Desde el VAR le deben haber dado el visto bueno para que esto se termine resolviendo de esta manera. Dawson se para adelante de la pelota, el árbitro levanta su mano derecha, muestra el silbato, reacomoda la pelota Renzo López, Dawson se acomoda a los guantes con una calma también, como tratando de transmitirle cierto nerviosismo al número 29 que toma una corta carrera. Ahora Dawson camina, antes de pararse en la línea del arco conversa con el árbitro, el árbitro le dice que por favor se pare en la línea del arco, no creo que esté escuchando, está ahí medio como inclinado, pero no sé si es que está escuchando algo realmente ahora... O está escuchando al VAR, o si simplemente está dando explicaciones de lo que tiene que hacer Dawson. Ahí vuelve a decirle a Dawson que espere la orden. Lo cierto es que en el arco de la Ámsterdam, de la Colombia, digo cuatro minutos después de sucedido, tiene la oportunidad Plaza de ponerse arriba, pita Fedorzuk, ahí viene Renzo López, corta carrera, tiro gol, gol de Plaza, Renzo López, me pegó a media altura y a la izquierda de Dawson, que fue sobre su derecha y nada pudo hacer, pasa a ganar Plaza frente a Peñarol, gol en el arco de la Colombia, Renzo López, Plaza Colonia uno, Peñarol cero. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Más allá de la confusión de la jugada, que por lo menos yo de acá no puedo hablar, Bar, sí vi que había una mano de quién fue primero, de quién fue después, pero de toda la demora en que no hubo Bar, que no, sí hubo Bar, un tremendo remate de Renzo López. Fuerte a media altura sobre el palo derecho para poner a Plaza, que insisto, el mérito que había hecho era dormir el partido y consigue ahora estar ganando. Y dedicatoria para los hinchas de Plaza Colonia, que están en la Tribuna América, la bronca en el banco de Peñarol, que se quedaron hablando con el cuarto árbitro, también la del Mota Gargano, no le importó nada a Renzo López, que lo gritó con Tolifano, punto Uy. 38 a 30, gana Plaza, 1 a 0, la saca Cagelmacher, levanta por el sector derecho para Giovanni, que toca de primera con Cepelini, mete este para Canovio, abre para Giovanni nuevamente, viene hacia atrás la pelota, lo obliga a retroceder a Giovanni, ahora sale bien con Cepelini, mete para Canovio, corta, Olivera, largo despeje, sobre la mitad del terreno, va a buscar Cagelmacher, le pega hasta el círculo central, donde Torres controla, viene el control, deja para Gargano, y Gargano juega larga la pelota para el Canario, sobre la puerta del área, la bajó, la tocó para Torres, tiró, gol, gol, de Peñarol Facundo, Torres, una larga pelota puesta por Gargano para el Canario, el Canario la fue a buscar, la bajó a la entrada de Torres, y Torres de zurda, junto al vertical derecho, clavó la pelota en la Amsterdam, para empatar el partido, sin tiempo, para mucho nervio, está en uno a uno, Plaza y Peñarol. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué explosivo, fue tremendo gol, eh, pero tremendo gol, tremendo gol por la jugada, una pelota larga, una bajada perfecta, y un remate impecable, todo perfectamente bien hecho para hacer un golazo. Y mientras que se chequea en el bar, Facundo Torres, que con el puño apretado y al trote, fue a buscar la pelota para que se reanude rápidamente el partido, la arriera calienta los suyos en el banco de suplentes, los de Peñarol, también. Está en el arco de la Colombes, Juan Cruz Masia, para ejecutar el primer penal de la larga definición que tendremos por delante, cinco por lo menos para cada lado. Va a pitar Fedorzuk, se para en el medio del arco, Kevin Dawson abre los brazos, lo espera, aplaude ahora, brazos en jarra, pita el árbitro, ahí viene Plaza por el primero, llegó Juan Cruz, tiró gol. Muy bien ejecutado, a media altura y contra el vertical izquierdo, está arriba Plaza, 1 a 0. La verdad que sí, lo ejecutó muy bien, más más Dawson fue para ese lado, pero no le dio la resistencia. En Uruguay, Cereguán es dedicado a la tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo, optimice sus comunicaciones reduciendo costos, y Cereguán es dedicado 2,901, 10,10. Viene caminando el Canario, están discutiendo algo con Mele, el árbitro del partido vaya al arco, le está diciendo, Mele está tratando de tomar un protagonismo, que por lo menos en este momento, de alguna manera está siendo concedido por el árbitro. Puso la pelota el Canario, me ibas a decir algo, profe. No, que Mele es un arquero formidable. Extraordinario. Pero el árbitro le ha permitido todo el partido hacer lo que quiso. Ahora conversa con él, Mele se para en el medio del arco, se mueve de un lado a otro, toma una larga carrera, brazos en jarra, del Canario, gana plaza, 1 a 0 la definición, ahí viene el Canario, tiró, gol. Fuerte, y a la derecha, hacia donde fue Mele, y tocó la pelota, están 1 a 1. Me rompió la mano, espero que no sea la que tenía rota, porque le pegó, con una potencia terrible, él llegó a la pelota, pero no pudo controlarla. Y ahí se saluda Mele y Dawson, se viene a Ibrani, Ruiz Díaz. En Califano tenemos el cero, creemos lo que queréis, tomamos tu zorro, mejor los precios y la diferencia, la pagar financiada a tu medida. En Califano es más fácil, Montecasero, 32, 19, Califano, punto Uy. Tomará carrera, el defensa de plaza, 1 a 1 está la definición, salta, y se mueve ahora Dawson, de un lado al otro, pero sub que pita, ahí va Ibrani, Ruiz Díaz, tiró, gol. La pelota para un lado, y el arquero para el otro, y por la caminata, creo que es Musto el que viene. No, un toque suave, ¿no? Este, me dio la sensación desde acá, como que tocó la pelota, contra el palo izquierdo, fue Dawson a la derecha, y nada para hacer. Siempre estás a tiempo, terminé el exilio, en el alternativo, el turno lo elegís vos, Solimar, WhatsApp, 091, 84, 86, 44. En el caso de plaza, podríamos decir, si son los penales de los 3 millones, invocaron 2, y van, 1.200. A ver si llegan, como en los concursos de preguntas y respuestas, irá Musto, a pegarle a la pelota, se para de frente, el argentino, después da un paso hacia la izquierda, en el medio del arco, lo observa, Santiago Mele, 2 a 1, esta plaza, camina Musto, ahí viene, Damián Musto, tiró, tapó Mele, tapó Mele, con las piernas, el remate de Musto, reclaman que se adelantó, sí, correcto, lo de Musto, primero Dawson, y después los jugadores de Peñarol también, lo de Musto fue, fue caminando a patear el penal, con una tranquilidad, este, pensaba colocarla, no se dio cuenta, que es un arquero que si no le pegan fuerte, te la agarra, mi dinero te sirve para todo, podés pagar el taxi, cargar la hasta, comprar con descuento, y mucho más, mi dinero, Usara, este Sur, el que va a patear, correcto, Alvarito, muy bien, Alvarito, alguna, sí, tenía el pie apoyado, Mele, en el momento que, en la línea, en el momento que ejecuta Musto, o sea que está bien, le va a pegar, Leandro Sur, camina, el número 10, tiró, gol, la pelota, a la izquierda, el arquero, a la derecha, 3 a 1, y viene Canovio, la pasión te hace, Modric Transpiral, y Rexona llegó, para vertejerte, Rexona, nuevo patrocinador oficial, de Peñarol, y de Nacional, por las próximas, dos temporadas, Juve Sur, en sus 25 años, super cumple, con más de mil ganadores, y millones de pesos, en premio, pasa por Juve Sur, y genera chances, con tus compras, camina Canovio, va a acomodar la pelota, algo, habló, no sé el árbitro, con respecto, si es a la pelota, o a la pelota, Maldonado y Minas, da 1 arriba a plaza, viene por el cuarto penal, y Bocalleros, se para Dawson, en el medio del arco, pone la pelota, el número 3, acomoda, el balón, pisa fuerte, y toma una cortísima carrera, vendrá Ivo Cayeros, pitó Fedorzuc, lo espera Dawson, va Cayeros, tiró, lo robó, lo tiró por arriba, Ivo Cayeros, y ahora vendrá, Ventancur, en Peñarol, este gol, los cayó mal a todos, con Epamida, lo damos vuelta, Epamida, el digestivo natural, para antes o después, de las comidas, Yuri Martínez, defenderá la historia de Nacional, con objetivos de partidos, claros y ambiciosos, por amor a la camisita, votar a 12, Yuria Martínez, para ganar en todo, es un agitador, Mele, no, se fue a apoyar a su compañero, casi hasta la mitad de la cancha, recién vuelve, para ponerse en el arco, para tratar de detener el penal, que va a patear Ventancur, va a acomodar la pelota, Ventancur, si anota Ventancur, empatará la serie, es el cuarto penal, toma carrera, Rubens, Ventancur, torpita el árbitro, arranca Ventancur, Ventancur, gol, la pelota para un lado, y el arquero para el otro, están 3 a 3, y viene Leona, y no viene el Cebuya, para patear el quinto, Juan Primera, inscribite en el Colegio San José, de la Providencia, y desarrollá tu pasión, en el colegiosanjosé.edu.uy, descubre tu mundo, desde la aplicación de la luca, el precio de los combustibles aumentó un 30%, bajar el precio es posible, los trabajadores tenemos propuestas, informate en fancap.org.uy. Una larga caminata del brasileño, también camina Dawson, adentro del área chica, de un lado al otro, no lo mira el arquero, al brasileño, están igualados, 3 a 3, cerraron uno por cada lado, se para de frente, Leonai, pita Fedorzuk, se mueve Dawson, se mueve Leonai, frena, arranca, tira, gol. 4 a 3, está la definición, y creo que viene Álvarez Wallace. Solamente, solamente en el primer penal, Dawson se tiró para el lado que patearon, en los otros se tiró, siempre para el otro lado. Salaves y veredas, inscribite vía web, o por el teléfono 1950 5555, incluí tu vereda, y transformá tu barrio, Intendencia de Montevideo. Si lo hace Álvarez Wallace, iremos uno a uno, si ataja Mele, o erra Álvarez Wallace, plaza, este es el penal de los 3 miliones, para Mele. Ahora, en este momento, le va a pegar Álvarez Wallace, va a pitar Fedorzuk, uno arriba, está plaza, ahí viene Álvarez Wallace, ¡Gol! Abajo y a la izquierda, de un arquero que voló a la derecha, están 4 a 4. Qué bien pateado, con suavidad, pero a colocar bien abajo, muy difícil de atajar, realmente, muy bien estuvo. Cambio como pide tu casa, pedí un préstamo a Itaú, tiene la mejor tasa, si sos cliente, te conviene pedirle a Itaú, y si no también. ¿Quién es el que viene? ¿Calleros? No. No, no. Calleros es del Querró, ¿no? No, claro, Calleros que tiró por arriba, no me doy cuenta quién es que se prepara, ¿eh? Redín. Redín, Redín. No, es Redín, el 20. El 10. Sur. Sur, perfecto, Sur entonces, le va a pegar, Sur, entonces, el número 10, está Dawson, lo espera en el medio del arco, ahí va, Sur tiró, ¡gol! Fuerte, y arriba, sobre la izquierda, el arquero a la derecha, y está otra vez arriba a plaza, y viene Busquets. Solamente para decir que, Sur pateó dos penales, así que va, va, es decir, porque el Sur también existe. Está perdido, están eliminados, porque patearon dos veces. Pero me parece que, el Sur que cantamos antes, no es el Sur de ahora, ¿no? Era otro. Ah, es tuyo. Me alegro. Es Busquets, el que viene para rematar. Otra vez, Mele, la oportunidad. Seis, a cinco, está la definición. Otro, bueno, el Fedorzuk le permite a Mele. Cualquier cosa le permite. es increíble. Le va a pegar Busquets, por empatar otra vez la serie, pita al árbitro. Ahí arranca. Busquets, gol. Arquero para un lado, y pelota para el otro. Hay jugadores que llevan un paso para triunfar, como pasa de los dos con su nueva data, sabrán paso, llegó la nueva data. En Irracor es a las mejores marcas, servicio propio y estacionamiento frente al mostrador. En Montevideo, Maldonado y Colonia. Irracor, un amigo de fierro. Se me acaba el espacio en la hoja, Alvarito. Seis, seis. Es el octavo penal, ¿estoy bien con esto? No, no. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco a cinco. No, no, pero, ah, correcto, porque, mirá allá arriba, eh, ¿quién es el que va a patear, Ceballos? Es el séptimo penal que van a patear. Es el séptimo. Va a venir. Plaza con otro penal. Se mueve Dawson. Ahí va. El remate. Gol. Redín. El que terminó tocando arriba y a la izquierda. Hacia ahí fue Dawson. Pero toma otra vez la delantera Plaza y el que camina creo que es Elizalde. Y este es un partido para todos los gustos. Como la acerva Canarias, Canarias y el mate de mi país. La calidad de la leche calcar es certificada por la Asociación Sería Cadero Uruguay. Ahora la leche es calcar. Se pone otra vez sobre el borde del área chica. Mele. Llegará Elizalde tratando de igualar la serie. Siete a seis. Esta plaza arriba. Ahí va. Elizalde. Gol. El arquero a la derecha. La pelota contra el ángulo izquierdo. Están otra vez igualados. Y viene el chengue Olivera. Para educar a El Camar. Llegó Idea a Ciudad de la Costa. Está inscripciones abiertas para el dos mil veintidós en idea.edu.uy. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprada en la fárrica de pasta de tu barrio o en la Pastería. Vení telecomercio de camino a casa. Viene caminando Olivera. Lo espera Dawson y Fedor Zuc. Pone la pelota. El central de enorme partido. Va a tomar una corta carrera. Se para Dawson en el medio del arco. Va a venir Olivera. Pitó el árbitro. Ahí va Olivera. Golazo. Golazo. Al ángulo arriba. Y el que viene es Giovanni González. Más que un chorizo, más que un extra. Chorizo extra. Catibele más que todo. Medaza de oro en Alemania 2020. Catibele 63 años haciendo más. Qué livianito está el partido. Relator. Aprovechá y tomáte una pilsen 0.0. Rica liviana y sin alcohol. Probaste los nuevos condimentos emigrantes. Son los únicos jugadores fáciles. Usás lo que necesitas y guardás el resto. Condimentos emigrantes. Con gustito lo de antes. Giovanni González pone la pelota en el punto penal. Para igualar otra vez la serie. Mele lo espera en el medio del arco. Va a pitar Fedorzuk. Ahí viene. No mira Dawson. Ahí va Giovanni. Tiró. Gol. A la derecha de un arquero que fue sobre su izquierda. Y viene Ceballos. Ceballos en plaza. Óptica Bellavista. Gracia 3028. Telefono 22180. Seguinos en nuestras redes. Óptica Bellavista. Hay un modelo ideal para ti. Dedicado presente a S. De One la tecnología que su empresa necesita. Optimice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Y S. De One es dedicado. 2901. 1010. Va al medio del arco Dawson. Ceballos pone los brazos en jarra. Ocho a ocho está el partido. Siete a siete la definición. Brazos en jarra. Dice Ceballos. Lo espera Dawson en el medio del arco. Pita Fedorzuk. Ahí va Ceballos. Arriba del horizontal. Arriba del horizontal. Y le va a pegar Gaitán. Y si Gaitán lo hace Peñarón es campeón uruguayo. Usa mi dinero para todo. Podés pagar el Uber. Comprar en internet en cualquier parte del mundo. Y más. Mi dinero usala. Mirando un partido. Transpirás. Como si te hubiera jugando. Rexona llegó para retejerte. Rexona. Nuevo patricionador oficial de Peñarol. Y de Nacional. Por las próximas dos temporadas. La larga caminata de Gaitán por primera vez en la noche. Peñarol tiene la posibilidad de cerrar el partido. Le va a pegar Gaitán de zurda. Lo espera Mele. En el medio del arco. La orden de Fedorzuk. Ahí viene Gaitán. Tiro. Gol. 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 De Peñarol Gaitán. Gaitán acarició la pelota de zurda. A la derecha del arquero que voló sobre su izquierda. Y pone a Peñarol. Ganando la serie de penales. Ganando el campeonato uruguayo después de una larguísima definición. Peñarol se queda con el torneo uruguayo 2021. Nicolás Gaitán acarició la pelota. Y el uruguayo como el clausura. Como la anual. Es de Peñarol que ha derrotado a plaza. 9 a 8 en la definición por penales. Gaitán. El hombre para la definición.